En el marco de las caravanas por la vida, la Secretaría de Salud Departamental llegó hoy a Puerto Berrío. Allí analizó en contexto la situación del COVID-19 y determinó incrementar la toma de muestras, ya que podría haber muchos más casos positivos que no habrían sido detectados. En el Magdalena Medio se fortalecerá la toma de muestras para COVID-19 porque según proyecciones de la Universidad de Antioquia, muchos casos no han sido detectados. Además, se inició con una prueba de sangre que permite determinar si una persona ya tuvo el virus en algún momento. Haciendo unas pruebas aleatorias para saber cómo está el municipio y adicionalmente estamos haciendo una prueba serológica, que es una prueba de lisa, que es una prueba de sangre. Esto nos va a permitir también conocer si a las personas ya les dio el virus en el municipio de Puerto Berrío. Nosotros empezamos a ver que una región tiene fallecimientos seguidos, empezamos entonces a estimar cuánta gente podría estar infectada. En el caso, por ejemplo, de la región del Magdalena, nuestra estimación es que se deben estar presentando ya en torno a 3.500 y 4.000 casos. En Puerto Berrío se está implementando una unidad de cuidados respiratorios intermedios que se espera esté lista en los próximos días. El fortalecimiento del autocuidado es otra estrategia en la que se insiste para mermar el riesgo de un nuevo cierre. Gracias. 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 Gracias.